Buenas noches Buenas noches Buenas noches a toda la gente bonita En la decisión para que se pongan a bailar esta noche A todos los borrachos ¿Qué tal nuevamente aquí en Disneylandia, carnavalero en Puebla? Así es, hueco chingo Un video más, ¿saben? Vlog y más vlog Diez segundos más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Seguimos aquí desde el centro de... Seguimos aquí desde el centro Disneylandia Carnavaleros We Rock 5. Es parte de la grabación. Parte de las grabaciones que hacemos. ¡My love! Acompáñenme a seguir viendo.